El pasado jueves se celebró en las instalaciones de Feuga en Santiago de Compostela el evento Bade Agro, co-innovando en el sector agroalimentario y forestal. Con más de 100 asistentes y más de 30 proyectos de innovación participantes, Bade Agro se convirtió en un polo de innovación en el sector agro, donde se pusieron en común conocimientos, experiencias e iniciativas de ámbito local, nacional y europeo centradas en impulsar la calidad, la viabilidad y la sostenibilidad de estos sectores.